Bueno mi gente, estamos una vez más en P.I.T. Record Live, trayéndote información, trayéndote mensajes, trayéndote todo lo que necesitas saber sobre los artistas nacionales, totalmente costarricenses, así es mi gente, y te traemos un poco más de información de Rooks del Ghetto Volumen 2, y queremos darte hoy un buen mensaje, hablando de qué, del apoyo al artista nacional, al artista costarricense, mi gente, quiero decirte que es muy importante que tú apoyes al artista nacional, no solamente, solo a los cantantes, también tienes que apoyar a los DJs, a los productores, apoyar a todos los elencos que están detrás de un evento, apoyar a todo lo que tenga que ver con artístico y totalmente costarricense, así es, totalmente tico, tico, así es, apóyalo 100%, mira, con un like, este, con un comentario allá en Youtube, con un comentario en Facebook, este, escuchando sus canciones, pidiendo sus canciones en las radios, apoyando sus videos, este, todos los trabajos que los muchachos están haciendo a diario, eso es muy importante, ¿por qué? porque tú eres la parte importante de los artistas, ¿por qué lo eres? porque tú eres el público, el que nos da el apoyo, tú eres el que nos, como dice el dicho, tú eres el que subes al artista y tú mismo bajas al artista, así que es muy importante tus apoyos, así sean comentarios negativos, comentarios positivos, eso es muy importante para nosotros, para crecer como artistas y seguir adelante, igualmente, quiero darle un consejo a todos los artistas nacionales, sean humildes siempre, donde quiera que vayan, nunca olviden de dónde vienen, nunca olviden su gueto, su barrio, su lugar, su vecindario, de dónde salieron a su gente, que está allá atrás, que lo vieron crecer en el talento que tienen, nunca se olviden y siempre guarden su humildad en su corazón, nunca dejen que la fama se les suba a la cabeza a mi hermano, así es mi amiga que canta, así que si tú quieres llegar a ser una persona importante, lo más importante son dos cosas, uno, siempre pon en las manos de Dios tus proyectos y dos, guarda tu humildad, nunca la rompas, tu humildad, guárdala, 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 así es, desde P.A.T. Record Live, informamos, así es, y te traemos información de Rooks, el gueto volumen 2, ya las personas están trabajando, ya los artistas están trabajando fuertemente, artistas de Panamá, de Nicaragua, de Jamaica, tenemos artistas de Estados Unidos y artistas totalmente nacionales, ticos, que están trabajando, así es, en este proyecto no tenemos preferencias para nadie, venimos trabajando con gente del ámbito cristiano, igual tengo invitados de música que son secular y gente buena, que vienen con sistemas positivos, es muy importante escuchar la parte positiva de la gente, porque muchos critican, muchos hablan de lo que no tienen que hablar, pero tienen que ver verdaderamente el talento artístico que tienen los muchachos de Costa Rica, así es, aquí de Rooks, el gueto estamos para apoyar a todos, talentos nuevos que vienen en este proyecto y vamos a estar presentando, así que te dejo un pequeño adelanto de lo que viene, chequea esto. Como pudiste ver en el video teníamos a nuestro hermanito Mackenzie, ahí uno de los que viene fuerte en Rooks, el gueto desde San José, así es, así que ya sabes, seguimos adelante y mi gente, seguimos informando, otra semana más, desde P.A.T. Record y Rasta Lion y Lion Reading, junto a P.A.T. Record Live, que traen Rooks, el gueto y también seguimos adelante, quien te lo dijo, el Prince desde la Perla del Pacífico, Yes man, again, yep.